Un pueblo está marchando, mirando al cielo, va Quiere seguirte siempre, no deja de alabar Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Canten con alegría, brindan honor a Él Clamen todo su nombre, Jesús de Nazaret Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Junto a él está su madre, ella nos sostendrá Dios que salve María, la reina de la paz Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Gozan en las alturas, suyo todo el poder Alcen todas sus voces, aleluya llave El día está llegando, la fiesta ya empezó Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor Oh sana Dios, gloria a ti Señor, suenen trompetas en su honor